¿Estamos listos? Una vez más con ustedes, Jardín Happy House Flowers Siento la musicalidad, el cuerpo empieza a generar Inspiro cada gestión que me hace de nuevo La tierra que se puede pasar, me va a conocer la que voy A la gente que canta mi intención, se entiende el fuego Voy a mirar muy lejos de mí, todos los colores esperan por mí El cielo azul, el verde aquí, amarillo el sol, naranja para mí Si un color tú eliges, un color para mí Y será mejor, si son los que vi Colores del arco iris tengo Un arco iris tengo Colores que se ven Colores que se ven Con un arco iris Con un arco iris Que tú vas a tener Colores que se ven Colores los ojos cuentan bien Y son los que encontraré otra vez Colores los ojos cuentan bien Y son los que encontraré otra vez Otra vez, otra vez, otra vez ¡Ellos son el jardín infantil! ¡Hop! ¡Ellos son el jardín infantil! ¡Hop! 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 ¡Ellos son el jardín infantil! ¡Hop!